Me acompaña hoy aquí en Ideas de Negocios Grace Sandoval, consultor independiente en el tema de emprendimiento que ya ha estado con nosotros, experta en temas, consultora, hablar como todo esto de emprendimiento ahora en la era digital. Bueno, estamos con la persona adecuada. ¿Cómo estamos Grace? ¿Me escuchas? Muy buenas tardes. Hola Miguel, mucho gusto. ¿Cómo estás? Qué gusto volverte a saludar por tu espacio. Muy contenta de estar aquí contigo. Verte también sano porque sé que tuviste ahí un bache. Entonces me encanta volver a saludarte y verte también. Muchas gracias querida Grace. Oye, pues para hablar primero del tema de las tendencias del emprendimiento digital, pero nos podrías dar un poco quién es Empowering Grace. ¿Qué haces tú? Un poco del contexto de qué te has desarrollado y dónde está tu experiencia en los últimos años. Pues mira, Empowering Grace es una plataforma que creé para justamente poder ofrecer información de calidad a los jóvenes y a las personas que quieran emprender negocios y que tengan mucho miedo de hacerlo. Yo personalmente ya he emprendido negocios virtuales de plataformas y a veces nos da mucho miedo y nos paraliza el emprendimiento. Entonces esto es un espacio para empezar a consumir contenido y que se te quite el miedo de emprender. Y no nada más con consejos de tú puedes y eres el mejor, sino realmente diciéndote el paso a paso de cómo hacerlo. Y justo acabo de crear un curso que se llama el ABC del emprendimiento, que básicamente es un MBA de emprendimiento súper completo desde cero, desde el autoconocimiento hasta la validación de la idea con el cliente. Y en este curso, que es un taller virtual con micro snacks de contenido, es decir, tú vas viendo cursos de cinco minutos y vas aprendiendo. Entonces realmente a mí lo que me interesa es ayudar a los jóvenes o a las, no a los jóvenes, a cualquier persona que quiera emprender y que lo quiera hacer de manera exitosa para que realmente obtenga resultados y que no se pierdan el camino. Porque la verdad el tema del emprendimiento a veces puede ser muy difícil y si no tienes una guía, a lo mejor te puedes cansar y dejar una buena idea en el camino. Totalmente de acuerdo y qué bueno que me das esta pauta para ahora sí preguntar, a ti. Grace, hay tendencias hoy en día, la pandemia trajo una nueva realidad, vemos pues un producto interno bruto debilitado, vemos nuevos sectores como el tecnológico aumentando su atractivo, vemos que el tema digital toma mucha fuerza mientras que otros desgraciadamente están cayendo. ¿Qué consejos nos das en temas de emprendimiento digital? ¿Qué está teniendo éxito? ¿Qué no? ¿Cuáles tendencias nos recomiendas para emprender? Mira, lo primero que te quiero decir es que como todo en la tecnología y desde los años 30 y desde la revolución industrial, la tecnología siempre destruye trabajos, muchísimos, pero siempre crea más trabajos de los que destruye. Entonces no le tengamos miedo a esta transformación digital que estamos viviendo ahorita porque es natural. Ha venido pasando desde que inventamos las máquinas, desde que empezamos a automatizar ciertos procesos, ahorita se volvió lo que sí una época en donde sí tenemos lo más valioso, ahorita es el conocimiento, nuestras habilidades y cómo sepamos resolver problemas. Antes era mucho más importante como el tener tierra, por ejemplo. Ahorita no, ahorita necesitamos tener conocimiento y quien lo tenga es quien va a ser mucho más exitoso en el tema. Y en cuanto a lo que hablamos de tendencias digitales o en el emprendimiento, yo te podría decir que la principal tendencia es que ahorita todos, absolutamente todos, no importa que estés trabajando para una empresa, que tengas un trabajo formal, tienes que ponerle un ojo al emprendimiento porque ya lo puedes combinar. Antes era o trabajo todo el tiempo o emprendo y tenías que decidir. Lo primero, la tendencia hoy en día es, puedes hacer las dos cosas porque puedes automatizar procesos, ¿no? Muy fácilmente puedes automatizar y puedes tener ingresos pasivos por medio de internet. Entonces, por ejemplo, lo que es dropshipping, lo que es marketing de afiliados, tú sabes automatizar tus funnels de venta y puedes tener un ingreso recurrente porque ya automatizaste todo el sistema. Y eso es lo que debemos de empezar a fijarnos. Además, que otra tendencia es que el freelanceo está creciendo muchísimo más. Cada vez las empresas se apoyan más en outsourcing, en expertos, fuera de la empresa. Y esto lo que hace es que, como les decía, el conocimiento es lo más importante. Si tú sabes cómo hacer las cosas, vas a tener un valor en el mercado altísimo. Entonces, en el 2050 estamos esperando que haya 80% de freelanceo y nos tenemos que preparar para eso. ¿Cómo? Por medio de emprendimiento, por medio de saber quiénes somos nosotros y que podamos lanzar nuestros proyectos que nos gustan y nos apasionan, tratando de crear en la mayor manera posible ingresos pasivos por medio de automatización digital. Ese es lo primero. La segunda tendencia de la que te quiero hablar es todo lo que tenga que ver con co o net. ¿En qué aspecto? Coworking, crowdfunding, networking, todo lo que sea sumar con los demás. El tema de estar ya nada más el yo ser, el mi idea y yo lo voy a lograr solo, eso se terminó. Ya nada vas a lograr solo. Tienes que fijarte en el cómo utilizar los recursos de los demás para poder emprender porque solamente creando como estas economías de escala es que se puede lograr. Entonces, si tú y yo digo, bueno, uso, no sé, uso la entrega de Amazon y la nube de Mercado Libre y, o sea, yo no voy a desarrollar plataformas para mí. Voy a usar las plataformas que existen de los demás y de eso voy a crear pequeños nichos, pequeños segmentos para resolver necesidades bien puntuales, ¿no? Eso sería lo primero. Perdón, lo segundo. Lo tercero es que el dinero se dejó de, dejó de ser el principal obstáculo. ¿A qué me refiero con esto? Porque anteriormente, cuando tú hablas de emprendimiento, no es que tengo que tener una inversión alta, tengo que, ¿no? Tengo que juntar un dinerito para poder emprender. En la era digital, eso ya no va a pasar. Eso ya no pasa. Tú puedes empezar a emprender sin un peso y puedes empezar a ganar dinero por medio de un link que empiezas a recomendar de alguien más y empiezas a generar. Y de ahí puedes ir testeando, puedes probar ideas de los demás. El punto aquí y lo más importante, eso sí te puedo decir, es no necesitas dinero, pero sí necesitas saber cómo llevar tráfico a los lugares de compra. Ahorita eso es clave y vital, ¿no? Entonces, todas las personas que quieren emprender digitalmente lo pueden hacer sin dinero, pueden testear ideas, pero tienen que saber manejar el tráfico. Eso es algo bien importante en el emprendimiento digital que estamos viendo ahora. El otro tema es que si van a lanzar un producto que no sea claramente social o sostenible, de veras piénsenselo dos veces. ¿Por qué? O sea, si ahorita alguien dice, voy a lanzar una compañía de Unicel, es que, Miguel, seguro que truena, ¿no? O sea, tiene que ser algo que me preocupa por el ambiente, me preocupa por los demás, estoy tratando de resolverle algo a alguien, porque eso es lo que las nuevas generaciones están muy conscientes de. ¿Qué estás haciendo por el planeta? ¿Qué estás haciendo por los demás? Y entonces en eso nos tenemos que fijar, ¿no? Si hay alguna pregunta, por favor, interrúmpanme y con muchísimo gusto la... Bueno, hay varias, Grace, pero estás dando una clase magistral con el cuarto punto. No sé si tengas otro punto. Sí, sí, tengo otro punto. El otro punto es que dejamos, olvidémonos, ya, y viene un poco anclado al tema del dinero. Hay que olvidarnos de los espacios físicos. Tú puedes estar perfectamente en Tulum, en Cancún, en Estados Unidos, donde quieras, y puedes trabajar de manera global, ¿no? O sea, aquí lo más importante es que sí tienes que tener una perfecta conexión a Internet. Es en lo que te debes de fijar para llevar cualquier actividad. Entonces, no importa de verdad dónde estés, pero asegúrate de que tienes una conexión perfecta a Internet para poder emprender. Ahora, la quinta es antes, y yo te lo digo como que he trabajado en corporativos y sé todo lo que conlleva una planeación. Antes de sacar un producto, nos llevaba en una compañía internacional entre año y medio y dos años. La planeación y hasta la ejecución que estaba en Anakel. Ahorita, Miguel, te debe de llevar más o menos tres meses y esos tiempos se van acortando. Con la parte digital, cuando estamos vendiendo todo por temas digitales, eso, por medio del Big Data y la información, estamos acortando los tiempos de una manera brutal, este, para poder, ¿cómo se llama? Pues, básicamente, para poder cambiar y hacer prueba y error, prueba y error, prueba y error. O sea, aquí se es acción, acción, acción. O sea, ya no, ya no te planeas y, o sea, es, hago una estructura de lo que creo que voy a hacer, más o menos lo tengo claro y empiezo a probar, empiezo a probar, empiezo a probar y empiezo a agarrar camino con las pruebas, pero no gastas mucho. O sea, ese es el tema, porque antes era, para abrir un restaurante, ¿qué inversión tenías que hacer? Tres millones de pesos, cuatro, por ejemplo. Ahorita es, voy a mandar comida, tengo que buscar a mi segmento y empiezo a mandar comida y esto no es mi segmento, lo cambio, lo cambio, lo cambio. Entonces, lo principal es, acostúmbrense al cambio, porque si no, si les da incertidumbre, si les da miedo, no van a poder con esta nueva era y todos nos tenemos que adaptar al cambio y rapidito, 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 porque no nos van a esperar, ¿no? Y finalmente, y ya para terminar, Miguel, es no podemos quedarnos pensando local, eso se terminó, tenemos que pensar global, porque el internet ya quitó las barreras, o sea, ya no necesitamos estar conectados, pensar, no, pues aquí en mi cuadra, ya no, o sea, yo puedo estar en mi casa y puedo estar vendiendo en China, puedo estar vendiendo en Italia, ¿no? Tengo que fijarme en diferentes segmentos, hay muchas cosas que debo de fijarme cuando hablamos de e-commerce y, por ejemplo, si quiero combinar, que se llama los negocios de brick and tartar, que es, ¿no? O sea, algo físico, un producto físico con algo digital, es mejorar las experiencias de marca en cómo entrego esos productos, pero igual los puedo hacer de manera, ¿cómo se llama? Global, no necesariamente me tengo que quedar en mi zona. Puede haber muchos, podríamos hablar de diferentes, o alguien me diría, no, sí, todavía, por supuesto, no, o sea, hay muchos formatos de emprendimiento, pero lo que sí les digo es, dejen de pensar local, de su cuadra, voy a vender galletas a mis amigas, ¿no? Porque esas mismas galletas, ustedes las pueden vender a millones de personas si saben cómo mandar tráfico a su página. Eso es lo máximo. El juego ahora es abrir centros virtuales y mandar gente, mandar gente, mandar gente, mandar gente. Eso es lo que es el éxito ahorita del emprendimiento digital y en todo este proceso es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Eso para mí son las tendencias como principales, ¿no? En, en, en esta tendencia digital. Te podría hablar después, en otra cápsula, ya de lo que es e-commerce, este, big data, explicarles lo que es dropshipping, marketing de afiliados, el food tech, top tech, o sea, todos los techs que hay, cosas muy puntuales, pero la verdad en esta ocasión me quería enfocar en lo que es más importante fijarse para el emprendimiento digital, que son los básicos. Mientras nosotros traemos ese mindset, vamos a poder lograr, este, hacer emprendimientos muchísimo más rápidos e interesantes porque ya sabemos por dónde. Empezamos a agarrar ruta y lo vamos a lograr más fácil. Grace, tenemos preguntas. También Diana Villegas de Estafeta nos está comentando. Muy bueno el tema, pero se nos acaba, ya se nos acabó el tiempo. Me voy a tomar un minuto de la siguiente entrevista, pero a ver, recapitulando. Genere ingresos pasivos con automatización, colabora, el segundo punto. El dinero dejó de ser el principal obstáculo. Si no es social, si no apoya la sostenibilidad, no es sostenible, está fuera. Trabaja global, con una buena conexión a internet. Trabaja rápido, ejecuta, produce algo que sea bueno, de calidad, pero rápido. Acostúmbrate al cambio, utiliza el big data, la información. Y bueno, sobre todo, lo último me gustó. Estamos en el tiempo de generar centros comerciales virtuales y ahí empezar la prueba y error. Aunque sea, contéstanos, si se pueden, unos segunditos. Diana Villegas de Estafeta nos dice, ¿cuál sería, Grace, la manera más efectiva de aprender al generar el tráfico que comentas? Y gracias, Lauro, gracias, Roberto, gracias, Salma, Michelle, todos los que están comentando. Muy rápido, ¿cómo generar tráfico? Lea mi blog, que va a salir esta semana, y en todas mis redes voy a estar hablando de funnels de venta, en cómo crearlos, cómo hacerlos y cuáles son los steps, que es muy sencillo hacerlo, y se pueden usar herramientas que hay allá afuera, que hay muchísimas y que son gratis además. Empezar por ahí, que me contacten en Empowering Grace y con mucho gusto les doy más información de cómo lo pueden hacer. Y también, si están interesados en emprender desde cero, o sea, desde cómo aterrazar una idea, hasta lograr estos funnels de venta y que puedan consolidar su emprendimiento, les recomiendo de verdad muchísimo mi curso de Empowering Grace, el ABC del emprendimiento. Estoy segurísima que van a tener muy buenos resultados con él. ¿Cuál es tu blog? ¿En dónde te encontramos en internet tu página, Grace? Todo es Empowering Grace. Me pueden encontrar en Empowering Grace en todos los espacios. Y ahí vemos tu blog. Muy bien. Y ahí van a estar los funnels de venta. Muchas gracias. Nos quedó mucho por platicar. Estás invitada como siempre próximamente. Grace, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias. Bye, bye.